Solo vos, una piña dorada Pimbi, piña dorada Pimbi, piña dorada 2008 con baby are Damos la cerveza grande No, 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 una piña dorada You blend all my juice With your coconut cream So I'm gonna shake it out Just like a summer dream You made me go, oh, oh But I don't want your name Cause boy, I need you so But only for one thing So let's do it now Pimbi, piña dorada 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.